El secretario del sindicato de promotores turísticos en el municipio, Carlos Díaz Herrera, informó que gracias a que no ha dejado de venir el turismo nacional, se continúa con una buena racha económica que desde hace dos años no se veía en la isla. Expuso que los barcos desde temprana hora están llegando repletos de gente. Las actividades preferidas son los tours al cielo, el buceo y el snorkel. La temporada de Semana Santa afortunadamente ha repuntado, el nacional nos ha apoyado, afortunadamente hemos tenido respuesta por parte de la gente nacional más que nada. Poco a poco ha incrementado, va a tardar mucho en que vuelva a ser como antes, es más, quién sabe si vuelva a ser como antes. Pero sí ha incrementado, poco a poco en diciembre ya teníamos un poco más de gente, ahorita se notó un poco más que en diciembre, o sea poco a poco ha ido más, se ha ido incrementando, ha repuntado. Desgraciadamente se ha repuntado más ahorita, sí, y honestamente algunos de nosotros, o sea, no nosotros, pero algunos, algunas gentes de Cozumel se han prestado para eso porque se van a buscar el servicio de aquel lado, cuando el servicio lo tenemos acá y lo pueden conseguir ellos acá. Ellos por tratar de captar más, más turismo, más clientes, cruzan a Playa del Carmen, allá hacen algunas negociaciones y luego uno se descuida con su papelería, luego su papelería anda rodando por todos lados. Para Canal 10, Jorge Q Imágenes, Iván Maldonado.